Aun cuando el tatuaje en su tobillo izquierdo fue suficiente para su familia, la Fiscalía de Puerto Varas esperó corroborar con muestras de huellas dactilares la identidad del cuerpo. Finalmente, Paola Cerda Barrientos, de 42 años, fue encontrada sin vida en un canal de regadío del sector Las Lomas, en la ciudad de Las Rosas. Su búsqueda fue frenética, con prioridad uno, durante 41 días, por personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI. El pasado 10 de junio se le vio por última vez junto a una amiga en el casino de Puerto Varas, y este jueves apareció en este lugar. Es un lugar de difícil asexo, es un canal de regadío, que lleva bastante, en este tiempo tiene bastante caudal de agua, palos, arrastrapalos, piedras, por la cantidad de las lluvias que han habido en estos días, y desemboca en un potrero. El cuerpo estaba siendo desnudo, tenía una ropa interior, y por la cantidad de días que permaneció en el agua, se están a la espera de los exámenes correspondientes, si las lesiones que tiene son atribuibles a terceros, si fueron antes o después que permaneció en el agua. En base a las huellas del cuerpo encontrado, se confirma que el cuerpo que se encontró ayer en el sector de Nueva Brauna, pertenece a Paola Cerda Barriento, que es la mujer que estaba desaparecida desde hace aproximadamente 40 días. Hay pericias que se han decretado, y están pendientes para su resultado entre día lunes y martes, aproximadamente la próxima semana. Ahora falta saber quién es, cómo y por qué murió Paola. Con el resultado tanto de la autopsia como el peritaje de ADN, de las muestras que se han levantado hasta el momento, van a determinar los pasos a seguir. Hay una línea investigativa principal que es la que estamos manejando en este momento con la Policía de Investigaciones, pero por la naturaleza del caso se mantiene en carácter reservado. Desde que se recibió la denuncia, aproximadamente el 15 de junio, recordemos que la persona desaparece el 9 de junio, la denuncia se hace 6 días después, la PDI ha estado en contacto con todas las personas, las últimas personas que estuvieron junto con la víctima, desde Puerto Món a Puerto Vara y con las personas que estuvo además compartiendo acá en la ciudad de Puerto Vara. Se hizo un rastreo posterior, personal de la Armada fueron negativos, era con la finalidad de buscar alguna prenda de vestir que usaba la señora en el momento de su desaparición. Vamos a seguir en conjunto con la Fiscalía la línea investigativa que teníamos al respecto. Expertos del Servicio Médico Legal aplicaron un golpe de frío al cuerpo para preservar posibles evidencias de intervención de terceros, en el marco de la autopsia de rigor que este fin de semana posiblemente podría llevarse a cabo. La investigación policial sigue adelante mientras que su familia podría este lunes tener a Paola para darle un último adiós.